... ...boiga o rancho, estamos en la boiga o rancho, ¿cuántos años puede tener esta boiga? Yo creo que por los 200 años más o menos, que es lo que tiene en esta casa. ¿Y aquí para qué? Bueno, antes era para el vino, claro. Antes era para los animales, la branza, para el vino y el aceite. ¿Y ahora? Estaba separada y ahora simplemente para el vino. ¿Y para divertiros? Hombre, para pasar aquí los mejores ratos y beber un vino de cosecha, porque normalmente yo llevo el vino a la cooperativa... ...pero también me gusta hacer para los amigos, artisanalmente, como se hacía antaño. ¿Esto era estudio de siempre o de la familia? Esto fue comprada después ya, pero bueno, yo tengo otra bodega. En San Martín, un 50% de la gente tiene una bodeguita para tomar su vino con los amigos y con las amistades. Vamos a tomar ese vino, que está por aquí, supongo. Sí. En estas... ¿Cómo se llama esto en Afala? Tinasias. Tinasias. ¿De qué tinasia vamos a probarlo? Vamos a probar de esta que ya está más abajo. Sí, pues venga, vamos allá. Hay que quitarle primero... Como veis... Sí. ¿Crees que falen mañego? Sí, hombre. Como veis... Sí. Se saca como se sacaba siempre, por arriba. Por arriba, claro. Y después vos conto un chiste de cuando se sacaba por aquí también. Sí. Sí. Bueno, a ver, entonces metes ahí la... ¿Eh? Eso es a xarra, ¿no? A xarra. Xarra, bien. Y ahora vais a ver la caliai, o purificado que está, sin haber pasado por filtro ni por nada, ¿eh? ¿Ha visto? Sí, sí, sí. Esto no fue filtrado, es pisado, metido aquí, prensado y ni esto la química que tiene. Pues venga. ¿Y ese chiste? El chiste casi era mejor que... Bueno, mira ahí. O sea, llevan amigos a beber el vino y se sacaba por aquí, pero ya la tinaja estaba tan abajo, ya no sé si contaron castellano para que se entienda. Pues venga, cuento castellano. Venían los dos amigos y sacaban el vino, pero hubo un momento ya que ya no tenía vino y puso la jarra y tiraba así de ella para acá, para que saliera. Y le dice el otro que ya estaba medio borracho y dice, ¿qué haces haciendo eso con la tinaja? Y dice, es que si no, el abrazo no me lo da. ¡Ah! Bueno, pues vamos a beber, vamos a comer y vamos a disfrutar de la vida aquí en Gata, entrevinos con el alcance, con Máximo. Vamos allá. Que repitamos esto por lo menos una vez al año, por lo menos, por lo menos. Así es, en esta sierra extremeña se producen unos vinos blancos muy buenos, que compiten incluso con los afamados vinos de rueda. Por ejemplo, los de la Sociedad Cooperativa de Vinos de Sierra de Gata, que se fundó a finales del año 2000. Al fondo del Monte Jalama, detrás la provincia de Salamanca. Detrás de nosotros, Bosques de Pinos, estamos en Gata, en plena Sierra de Gata. Más precisamente, nos encontramos en la bodega, vino Sierra de Gata, y estamos con el bodeguero. Estamos con Gustavo. Gustavo, tú eres de la zona, ¿verdad? Eres de Acebo, que está aquí al lado. Sí, un pueblo muy bonito. Bueno, yo tengo un vino que, si se fijan ustedes, es un vino muy dorado, un vino con un color precioso. Pero los vinos de Sierra de Gata, los que todos conocemos, eran unos vinos más recios, un poquito más turbios. Esos vinos de Eljas que ponían en los bares de Cáceres, el vino de pitarra de Eljas tan rico, también tan caro. De todo aquello, ¿qué fue? ¿Qué ha sido? Todavía se sigue elaborando en pequeñas cantidades, cada uno hace su pitarra para el consumo casero. Pero bueno, el futuro está en la comercialización de un vino industrial y de cara a comercializarlo a los turistas que nos acogemos continuamente y al mercado exterior, ya sea fuera de la provincia o en el mercado nacional e internacional. Yo huelo esto y huele muy bien, huele a fruta, se ve que es un vino que está muy bien elaborado. ¿Y qué reacción ha habido en el mercado ante este cambio de vino? ¿Entra bien? Todavía siguen pidiendo lo que es el típico vino de pitarra. Hay gente que añora también esos vinos. Nosotros también elaboramos ese vino aquí para esa pequeña clientela que tenemos. Pero sobre todo, el cliente más selecto pide un vino verdejo, un vino aromático, suave, fresco, que entra bien en boca y tiene un paladar agradable, que no es tan recio y tan astringente como pueda ser un vino peleón, el pitarra, el típico de aquí. Vale, está el blanco, pero ¿y el tinto? ¿Habéis abandonado el vino tinto? ¿Habéis abandonado el vino de pitarra? ¿Seguéis manteniendo la producción? ¿Qué está pasando? No, los tintos, nosotros hemos hecho una reconversión, una reestructuración y hemos cambiado variedades que teníamos de tinto y hemos plantado fundamentalmente lo que era el tempranillo, cavernés a miñón y marló. Esos frutos serán a largo plazo y por supuesto que el agricultor sabrá agradecerlo en el futuro. Y en tecnología, en barricas, pero supongo que estáis como en cualquier bodega puntera. Nosotros tenemos visitas continuamente aquí y tenemos la misma tecnología que pueden tener en Rioja, en El Duero o en La Mancha. Son depósitos y tecnología de embotellado de la última tecnología que se puede hablar ahora mismo. Muy bien, bueno, pues vamos a probar este verdejo de Sierra de Gata. Venga.